Buenos días, bienvenidos a esta sección de experimentos demostrativos. Hoy vamos a ver un experimento que se denomina el péndulo simple. Aquí tenemos un péndulo simple que es una masa suspendida en una cuerda. Cuando nosotros hacemos el análisis de las ecuaciones de la segunda ley de Newton, encontramos que el periodo es 2 pi raíz de L sobre G. El periodo se mide en un cronómetro y es el tiempo que demora. Este tiempo aquí prende el cronómetro y aquí lo apaga. Este es el tiempo que demora en hacer una oscilación. Este tiempo lo vamos a medir experimentalmente con un sensor de movimiento y aquí vamos a mirar los datos que nos agarraba ese sensor. Y la longitud también la medimos con un metro. Aquí la conocemos. Esta longitud que tenemos acá es de 50 centímetros. Entonces yo voy a conocer este valor y este valor. ¿Qué se pretende hacer? Se pretende hallar la gravedad experimentalmente. ¿Para eso qué hacemos? Utilizamos la ecuación para el periodo, la despejamos, despejamos la gravedad y obtenemos este valor para la gravedad. Una vez obtenido este valor y conocido la longitud y el periodo, vamos a saber cuánto vale la gravedad con este experimento de péndulo 5. Entonces, ¿qué hacemos? Lo ponemos oscilado y vemos cómo el sistema de adquisición de datos nos comienza a robar valores para el valor de la gravedad. Ahí vemos que estos valores efectivamente están muy bien. Lo interesante es que si yo cambio la masa, aquí tengo dos masas, estaba esta que es muy pequeña y esta que es muy grande, en principio la ecuación nos dice que el periodo no cambia porque si ven acá la masa no está en ningún lado. Entonces hacemos lo mismo, lo ponemos a oscilar y vemos que efectivamente la gravedad no cambia. Sería muy extraño que la gravedad cambiara, si cambiamos la masa. Entonces la gravedad, que tampoco depende de la masa del péndulo. Muy interesante ver esto. Y una cosa que es importante resaltar es que esta es una aproximación, aproximación, esto no es de todo cierto. Si hacemos ángulos grandes no funciona, si hacemos un ángulo muy grande, vemos aquí que el valor de la gravedad ya no es acorde al que conocemos. ¿Y por qué? Porque cuando el ángulo es grande, aquí hay que sumar términos. Y son términos que no, por eso decimos que esta es una aproximación por ángulos pequeños. Entonces vemos que para ángulos pequeños funciona muy bien, pero para ángulos grandes ya el valor de la gravedad nos da muy diferente. Muchas gracias a todos y nos vemos en otro experimento demostrativo.